Hola amigos, ¿Qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es veintidós de noviembre del dos mil veinticuatro y estoy aquí con Leo, ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Nacho? Buen día, saludos a todos. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias muy muy importantes. La primera es que la abogada Amarín Cote este que se hacía pasar por psiquiatra la detuvieron. Y la verdad es que están las cosas muy duras, ¿No? Podrían pasar varios años en la cárcel. Vamos a hablar también Diego Abiel Cuadri porque ayer bueno que fue exhibido inscribiéndose para cobrar su pensión de adulto mayor y bueno hoy también fue exhibido por la presidenta Claudia Sheinbaum reacción en redes sociales en un tuit bastante épico y vamos a hablar también de Tadej que se prepara realmente a tomar el control total del INE una vez que también le aprobaron una reforma para que pudiera posponer a todos sin pedirle autorización a otros consejeros. Está muy interesante todo este tema. Y luego vamos a arrancar, fíjate que el día de ayer la Fiscalía Poblana fue a informó lo siguiente que aprendió a Marilín N, o sea las Marilín Cote, e incluso publica ahí su foto, su licencia para conducir, y la y por el delito de esto que al final se violó muchísimo, ¿No? Que ella era una abogada, se hacía pasar por psiquiatra, pero lo peor o el problema es que mandaba, recetaba medicamentos controlados, este, y bueno, pues no tenía celula profesional para ello, y al final el delito por el que la acusan es usurpación de profesión. Ah, de profesión. De profesión. Y entonces detenida aquí en Puebla, bueno, perdón, en Puebla, y de esta manera la llevan, la tiran en Tlaxcala. Tlaxcala, exacto. En Tlaxcala, y de esta manera sale precisamente a Puebla. Ahí va. Bájalo ahí. Este, y de esta manera sale de Tlaxcala, pues está al ladito Tlaxcala de Puebla. Muy cerca. Muy, muy, muy cerca. De pocos de las que huyó a un lugar así, muy lejos. Después de que, bueno, pues se salió de escándalo, y donde vieron involucrados, pues, doctoralia, ¿No? Que fue este sitio web, ¿No? Que le dio incluso un premio, a pesar que no era psiquiatra. Sí. Y también una, tenía un consultorio, una torre médica muy fresa, allá en Puebla, la verdad es que sí, hay que reconocerlo, que salía también en, o se pagaba publicidades en medios, revistas, y toda la cosa, pero no, era una abogada. Y aquí mucha complicidad también, ¿Eh, Leo? Sí, y sobre todo, este, ¿Cómo es posible que operó más de cinco años? Y no, nadie dijo nada, nadie se quejó, o sea, no hubo una autoridad que revisara justamente cómo opera, o cómo operaba esta doctora, que por cierto, ya, ya, eh, su historia es muy, eh, muy triquiñuela, no sé, fíjate que, eh, a un paciente lo fue engatusando hasta que logró casarse con él. Sí. Un joven. Sí. Un joven, imagínate que le daba medicamentos y lo mantenía sedado, le fue a pedir permiso a su mamá porque se quería casar con él, se casó con él, eh, no sé, es muy, hay una mente muy maquiavélica, o sea, además, como tú bien dices, daba medicamentos controlados que muy bien pudieron, más bien, pusieron en peligro la vida de muchas personas, gente que estuvo en tratamiento con ella dos o tres años. Sí. No, eso está muy grave, este, la verdad es que, y cosas así como que se photoshopeaba, por ejemplo, con artistas que tenía, eh, consultorios en Estados Unidos, o sea, la verdad es que, caray. Estudios en Estados Unidos. Sí, es, es algo como que pensó, por una, una película, o sea, es que es algo, es una cosa increíblemente estrambótica lo que vimos aquí, ¿no? Fíjate que así tipo delincuentes, así como Estados Unidos, ¿no? Que suplantan todo y, y fotos y, y hasta, eh, documentos, recetas de, todo lo falsificó. Sí, es increíble todo eso. Sí, es, es una situación increíble. La verdad es que sí, qué sé cómo, cómo, cómo va a terminar esto, pero, bueno, sí has ganado conmoción en nuestro país. En medio de todo eso también, ayer, este, Leo, hubo otro, hablando de detenciones muy virales. Muy virales. Te recuerdo de Fofo Márquez. Claro. Este, pues, joven. Youtuber, ¿no? Un riquillo, influencer. Influencer, más bien. Influencer. Que, bueno, se dedicaba, bueno, pues, a tener mucho dinero porque, bueno, su familia, su papá tenía muchas gasolineras, estaciones de servicio, y, bueno, pues, él heredó varias, entonces, pues, ahí tenía mucho billete. Más que nada, no solo mucho billete, más que nada, mucho efectivo. Y, bueno, él se dedicaba a, pues, tener sus Lamborghinis, sus fiestas, aviones privados, etcétera. Es algo que es hasta un poco común. Pero, bueno, este personaje, el Fofo Márquez, ¿no? Que un día, pues, se le, también en este arrogancia total, pues, agrede a una señora de una manera terrible. Y, bueno, pues, fue captado en video, se viraliza todo esto, y, bueno, ahora enfrenta tentativa de feminicidio. Y ayer, fíjate, se le propone la fiscalía un procedimiento a orobeado, o sea, que se declara culpable, y le iban a dar once años de prisión. Y él dice, no, no, once años, no se declara culpable, y entonces, ahora dice la fiscalía que van a irse con todo, y van a buscar la pena máxima, cuarenta y ocho años de prisión, por tentativa de homicidio. ¿Cuántos años tendrá? Como unos treinta menos, ¿va? Ah, como treinta, alrededor de treinta. Entonces, imagínate salir de setenta y ocho años. Y, bueno, por lo pronto, este, o cuando menos, se va a salir de cuarenta y un años, ¿no? Pues, sí, y además, si se porta bien, le reducen, acuérdate que puede, ahí, tiene esas ventajas, incluso, el sistema penitenciario todavía en México. No le reducen como en Estados Unidos, que ahí sí bajan un chingo, pero por lo menos en México, sí le baja un poquito, sí, se porta bien, hace trabajo social, en fin, creo que arruinó su carrera. Su carrera, por llamarlo de alguna forma, porque traía ya todo un camino ahí en las redes sociales. Sí, bueno, tenía muchos seguidores. Tenía muchos seguidores, pero también tenía muchos escándalos. Por ejemplo, él también se había aventado con Carelli Ruiz, esta. Ajá, sí, la. La OnlyFans, influencer, también muy popular. En fin, pero ya tenía, como que también tenía ese tipo de escándalos, ¿no? O sea, no era la primera vez. Este tipo de escándalos han terminado con carreras muy exitosas. Yo me, la recientemente, Nacho, de este lanzador de Doyer, Julio Urias, que fue captado en Estados Unidos golpeando, me manigo, o sea, sí empujando un poco, leyendo a su novia, a su esposa, creo, y los Doyer lo sacaron de la jugada. Además, perdió un contrato de más de 200 millones de dólares. Wow. No lo quieren ni en Japón, y creo, si no me equivoco, también, lo quería contratar este Diablos Rojos del México, pero por la situación como están aquí las feministas, tampoco. O sea, este golpear a una mujer, y cuando se hace viral, sí ya pega más, y las autoridades no tienen, por más que quieran protegerlo, no pueden, ¿eh? Sí, porque, ajá, es curiosamente, ¿no? Eso es como también el tema de la pederastía, ¿no? O sea, ya eso es cruzar la línea roja. Curúzate, si fuera narco, tendría más chance. Sí. La verdad. Si hubiera encachado con un kilo, dos kilos en su... podría tener chance de salir. Eh, ya lo sabemos, lo hemos visto, ¿no? No se diga si fuera corrupto, ¿no? Ah, bueno. Hasta le dan un premio. Pero por estas cosas me dicen, ¿no? El golpear mujeres, o como el caso de Just Stop, ¿no? Tener el tema eso de pederastía y toda la cosa, eso sí, ya no, ya no, ya no lo puede. Ahí está el chavo, este doctor que andan buscando, creo que es el Tamaulipas, ¿no? El que golpeó a su novia. Ah, sí, también. Y lo anda buscando, ya casi, es Interpol, y ahí este, creo que hasta recompensa, el gobierno de Tamaulipas creo que puso una recompensa, este, creo que sí, es que es muy penalizado, ¿eh? Ahí, y sobre todo, Nacho, tenemos a la primera mujer presidenta. Claro. O sea, ella lo dijo, no llegó una, llegamos todas, entonces, este tipo de acciones no van a pasar desapercibidas y se van a sancionar con todo el rigor de la ley. Está bien para poner un ejemplo, aparte de un personaje como él, ¿no? Que es excesos, con mucho dinero, arrogante, influencer, que ni él puede. Yo creo que hubiese aceptado sus once añitos, ahorita van por cuarenta y ocho. Sí, las que sí. Bueno, no sé. Bueno, en otro tema, fíjate que el día de ayer se viraliza una foto de Gabriel Cuadri, inscribiéndose para cobrar su pensión de adulto mayor. Y sí, uno de los personajes más racistas, clasistas y además críticos de las pensiones de López Obrador, bueno, pues ahora va a cobrar su pensión. Digo, la hipocresía es monumental. Hoy fue exhibido por Claudio Schenbaum, este, donde también, pues obviamente, no dijo, ¿cómo es posible? Pero ya Gabriel Cuadri acaba de responder. Ah, ya respondió. Sí, y ve lo que lo que comenta. En un recinto del gobierno, o sea, en el Palacio Nacional, soy objeto de acoso oficial por inscribirme para recibir un subsidio, pensión, a la cual, éticamente, derecho, tengo derecho, dado que lo pago con mis impuestos, éticamente. No lo había hecho antes, ya que era diputado federal y no lo consideraba correcto, pero pues como ya no tiene la dieta, pues ahora sí, billete es billete. Y sí, estoy en contra de ese tipo de subsidios generalizados, pero claro que los cobro. Vergonzoso es que el gobierno privatice el gasto público para comprar votos, supongo que ya compramos un voto, que atropelle la privacidad de los ciudadanos en instalaciones oficiales, lo cual es un delito, pues qué privacidad. Y que desde lo más alto de un poder ya ostentiblemente dictatorial, se sigue agrediendo a opositores solo por ejercer un derecho. Nacho. No, es un sinvergüenza, si llamaba, en el 2022 Nacho calificó que Calígula al presidente, y dijo él, que además de manera, como tú dices, de manera despectiva, dijo, se le da más apoyos a los viejos que a los jóvenes, decía él en aquel entonces, y hablaba de unas cifras estratosféricas, y hablaba justamente de la compra de votos en campaña, ya lo dijo la doctora Claudia Sheba también, en campaña, en abril, también arremetió contra López Obrador y los programas sociales, y míralo, le callaron el hocico, ¿eh? Ahora, mira, pero mira, lo curioso es que el hecho que Gabriel Cuadri esté cobrando ahorita su pensión, y él mismo dice, ¿no? Para comprar votos. Ya lo compraron. O sea, entonces, a ver, la pregunta es, Gabriel Cuadri, ¿ya te compraron tu voto? O sea, esa es una muy buena pregunta, ¿no? A ver, entonces, si este es un programa para compra de votos, ¿qué es lo que dice, no? Es que este es puro programa que le trae. Ah, bueno, entonces, significa que Gabriel Cuadri, a partir de, pues, ya, ayer, pues, ya Morena, y señor de la nación, le dijo, dame tu voto, ¿no? Entonces, Gabriel Cuadri ya va a ser chairo. Esa sería la conclusión lógica. Incluso lo dice el propio Gabriel Cuadri. Vergonzoso es el que el gobierno privatiza el gasto público para comprar votos. Ya compraron votos el Gabriel Cuadri, bueno, está bien, ¿no? El 27 lo vamos a ver en las boletas, vestido de guinda. Pero sí, la verdad es que... Es un honor estar con Obrador. Tapado en la boca por los sicón, la verdad. Mira, es que más tarde cae un hablador que un cojo, ¿eh? La verdad es que está muy bien, es que hizo ese, ese dicho está bien dicho, ¿eh? La verdad es que cayó redondito. Digo, y no se le está cuestionando porque tiene la edad, tiene 70 años, está bien que lo cobre, pero alguien que ha denostado, denigrado a los, a los, a los ancianos, a este programa, y que ha remetido toda la vida con este, en contra de este programa, no tiene sentido. El hecho de que Obrador le cobre su pensión significa que efectivamente la pensión no es clientelar. ¿No? ¿Estás de acuerdo, no? No. Si no, alguien, si a alguien se la iban de haber rechazado, era a él. ¿Y no se la había rechazado? Y además ya va con un poquito más, ¿eh? Acuérdate que en enero sube. Sí. Entonces yo creo que 300 pesos más, son 300 pesos más. Claro. Bueno, otro tema, fíjate que Tadey anuncia que sale la encargada de secretaria ejecutiva y que va a nombrar a una nueva secretaria o secretaria ejecutiva. Lo que es el número dos, que tiene muchos poderes al interior del IDE. Vamos a escuchar a Tadey. Este es un rumor que corre por el instituto y seguramente aquí tengo a la secretaria, la cual además aprovecho ante todos ustedes para agradecer el tiempo y todo el trabajo que ha venido realizando desde que asumió pues la enorme responsabilidad de acompañar al Consejo General en la realización del proceso electoral recientemente terminado. Efectivamente el día de ayer ella me comunica, estoy en este momento convocando a una mesa extraordinaria de trabajo con todos los consejeros. Justo en este momento Claudia, estamos en esa disposición porque comunica su decisión por temas estrictamente personales y familiares que dejará el instituto en estos días. Entonces es interesante porque lo que está diciendo Tadey es que está renunciando y está confirmando que se va a la encargada de despacho de la secretaria ejecutiva. Y es interesante esto porque repito, este es el número dos, es donde estaba este personaje que tardó años ahí, que fue acusado de corrupción y se me va el nombre, pero sí es un personaje muy oscuro dentro del INE. Bueno, entonces ese es el lugar, es donde realmente la secretaria ejecutiva es lo que maneja todo el INE. Entonces sale, pero ¿por qué? Porque ya Tadey va a empezar a utilizar este poder, ¿no? Este cambio que le dieron. La reforma. Una reforma electoral, este, en donde ya ella va a poder nombrar directamente al secretario o secretaria ejecutiva, ya no como encargada de despacho, sino con un nombramiento formal. Y esto es obviamente, y también después seguramente también va a nombrar a los directores ya de la llamada Junta General Ejecutiva, sin pasar por los consejeros electorales, arrollándolos en otras palabras, y bueno, ahí sí va ya tomando total control y el poder del INE, que es lo que siempre se le había negado hasta en ese momento. De eso se trata el cambio en estos momentos. Sí, es que finalmente luego estas decisiones se convertían en un pleito de perros. O sea, ¿por qué? Porque el nombramiento pasaba por el Consejo General y ahí se dividían los votos, jalaban, y entonces empezaban los consejeros Nacho a decir, ok, yo te doy mi voto, pero de esas diez plazas que tiene, es un ejemplo, ¿no? De esas diez plazas que hay en la Secretaría Ejecutiva, yo quiero dos. Claro. Y ahí empezaban este, de estas negociaciones que nada, ayudaban al órgano electoral, finalmente lo partidizaban, finalmente lo utilizaban algunos consejeros para colocar a familiares, amigos, gente cercana, y ahora no, Tadei dice, ahora le dieron el poder a Tadei para que no nombre solamente a la Secretaría General, sino a los directores. También los directores pasaban por el Consejo General, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque pasa en los consejos locales, y así ocurre en los consejos locales, se convierte en un pleito de perros y un asunto de casi una agencia de colocaciones, de eso se trata, utilizan las direcciones, y en este caso las secretarías, para poder colocar amigos y familiares. Con esta reforma se terminó eso, y ojalá, pues que así camine un poco más rápido el tema del Consejo Electoral General. Bueno, amigos, eso es todo, hasta luego.